Como estrella fugaz Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero que me lleve de la mano junto a ti Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero que me lleve de la mano junto a ti Junto a ti la tristeza se me olvida, tu cariño llena todo de alegría Junto a ti la tristeza se me olvida, tu cariño llena todo de alegría Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor